... La aprobación libre de la totalidad de los señores y señoras regidores Para que la Universidad Autónoma de Sinaloa pudiera iniciar con la construcción del primer módulo de medicina Agradecer también las felicidades para la comunidad universitaria, para los vecinos Y esto, con el paso del tiempo, será un proyecto detonante de progreso que nos traerá también la posibilidad ¡Vámonos! 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 Gracias.